Estás soñando con irte al barrio Tienes todo para ser Spotify declaró este 29 de septiembre como el Día de Shakira ya que se cumplen 25 años de Dónde Están los Ladrones uno de sus álbumes más escuchados de la plataforma para conmemorarlo la plataforma creó una playlist especial que ya está disponible Cuando escuché sobre el Día de Shakira mi reacción inicial fue de emoción total me hizo sonreír y sé que mis padres van a estar muy orgullosos de verlo mencionó la colombiana en conversación con el blog The Four The Record de Spotify Sin duda la mujer detrás de antología ha dado innumerables razones para homenajearla y celebrar su legado hasta la fecha más de 157 millones de playlists canciones de la colombiana a nivel mundial La Barranquillera tiene más de 80 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y por supuesto que le dio reposte a cada una de las publicaciones que le hicieron en su día y también reaccionó a este maravilloso momento y esto fue lo que dijo Gracias a mis fans y a Spotify por este día que están celebrando en mi nombre que no merezco para nada pero que les agradezco de corazón porque me ha conmovido, me ha llegado al alma ustedes son mi inspiración, son mi gasolina y solo por ustedes quiero intentar ser cada día una mejor artista Gracias por todo el cariño y el apoyo que me dan y que sepan que los quiero muchísimo Solo para mencionar algunos de los hitos recientes de Shakira como la Bizarra Music Section número 53 y TQG alcanzaron la primera posición en el top global de Spotify mismos temas que han logrado la mayor cantidad de reproducciones en Latinoamérica durante todo el año Y tú déjame en los comentarios cuál es tu canción favorita de Shakira De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota No te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho Esto es The Young New